Hola Constructuber, hoy enseñamos a poner un casete o casoneto para puerta corredera con instalación en yeso laminado. Buenas a todos, soy Emi Montero y bienvenidos a vuestro canal de construcción Construyendo Casa. El vídeo de hoy se complementa a una serie de vídeos que hemos determinado como curso gratuito para yeso laminado en el cual enseñamos a hacer un montón de instalaciones para yeso laminado. Hacemos un tabique trasdosado, tabique autoportante a doble cara, techos y un montón de situaciones en las que te puedas encontrar cuando necesitas instalar yeso laminado. El vídeo de hoy aún no estaba en el canal, pero ahora sí, además es muy demandado por los seguidores. Vamos a instalar un casete de puerta corredera para acceder a una pequeña habitación que vamos a cerrar en esta situación. Aquí vamos a hacer un cerramiento, va a ser un aseo, no va a ser ni un baño, simplemente un lavamanos o inodoro, el cual no estaba diseñado en este sótano en principio, pero por circunstancias hemos pensado ahora hacer un pequeño aseo aquí y lo vamos a dividir con yeso laminado y vamos a poner aquí una puerta corredera. Las puertas correderas tienen la ventaja de que no ocupan espacio a la hora de la apertura porque abren dentro del propio tabique. Este tipo de casete o casoneto también se podría instalar con tabiquería de ladrillo tradicional. Si tenemos la oportunidad también haremos un vídeo en su momento, pero hoy, como digo, vamos a hacerlo en yeso laminado. Por aquí tengo el material. El material viene a ser básicamente este, esto es el casete, ¿vale? Es ligero, ¿vale? Y cuando desembalamos la caja lo primero que nos encontramos es esto y vienen todas sus piezas, ¿vale? El carril, el garce de ateste de final, que en este caso es de madera y otras veces viene de la misma chapa garbanizada. Nos trae, en este caso, unos tacos para fijar una pieza a la otra y estos tornillitos que tengo aquí son súper importantes porque es un tornillo, el tipo de 25 que usamos tanto, pues viene de 15 y es muy difícil encontrarlo en el mercado. Cuando va a las tiendas, incluso las tiendas específicas para yeso laminado, no tienen este tornillito. Así que hay que tener cuidado de que no se nos pierda y ahora explicaremos por qué es tan pequeñito, ¿vale? Aquí tengo uno de 25, que son los más pequeños que solemos usar, son de 25, los tengo aquí. Fijaros la diferencia. Ese poquito más corto es súper importante, ahora explicaremos para qué. Lo primero que vamos a hacer es montar el casete y, pues, ir explicando cositas, ¿vale? A ver, el casete lo podemos encontrar en distintas medidas, dependiendo de la medida de la hoja de puerta o el paso de puerta que queramos. Hoy tenemos una puerta de 72 y el casete siempre tiene un poquito más de 72, ¿vale? En este caso tiene 74, pero esto alberga bien una hoja de 72. Y vamos a montarlo, ¿vale? También decir que, dependiendo del fabricante, hay distintas formas de ensamblar el propio casete, pero todos son muy similares. Además de todos los materiales que he enseñado, también incorpora el kit de rodamiento que luego necesitará el carpintero para colocar la puerta. En este caso viene en la caja. Otras veces, si no la encontramos, es porque viene dentro. Muchos fabricantes lo echan aquí dentro y está ahí dentro. Y luego, cuando el carpintero retira esta chapa, que luego explicaremos que esta chapa hay que retirarla, se lo encuentra, ¿vale? Y así no se pierde, porque muchas veces esto se instala en arbañilería y el carpintero viene meses después y esto empieza a dar problemas, ¿vale? Se suele perder. Tenemos el casoneto, el casete, en forma tumbada, lo hemos tumbado para poder introducir la guía corredera, ¿vale? En este caso la guía corredera va a carril y fijaros el detalle que es importante. Lo vamos a hacer coincidir aquí. Y este viene sin lugar a fallo, que solo es hasta abajo y hasta que haga tope. Perfectamente. Siguiente paso. Le vamos a poner la batiente esta o el garce, que tiene una postura. Esta parte es de abajo. Esta de arriba, que tendrá unos agujeritos. Y va justamente aquí. Los tornillos tacos. Insisto que no todos son iguales, pero al final de cuentas lo que hay que formar es el marco. Vamos a ponerlo con el martillito. Estas dos piezas que no les he comentado son unas trabas de sujeción mientras se hace la instalación. Después se quitan, ¿vale? Mira, cuando se ponen aquí, muchas veces se nos cuelan allí y eso no nos vale. Tenemos que darle un poquito de inclinación a la uña esta, así hacia arriba. Y así va al sitio. Ahí tiene que quedar, ¿vale? Y esta vamos a hacer lo mismo, la vamos a dar un poquito para cuando la pongamos allí. Esta, como hay instalación en yeso laminado, de momento que esté fijado, la podemos quitar. Cuando hay instalación en obra, pues hay que dejarla de un día para otro para que la obra seque bien. Y entonces ya si se pueden, quitar. Y ahora. Ahí enfoca por abajo. Que vamos a meter esto por aquí. Vamos a hacer también la colabana así por abajo un poquito. Voy a tirar todo. Y venimos por aquí. Y estos taquitos que tenemos aquí, como son de golpeo, como en el momento que los golpeemos, se van a hinchar. Y eso ya de ahí no se sale. Ahora vamos a revisar estos. Voy a quitar estos de aquí del medio. Mira. Lo tenemos. Y este de aquí. Lo tenemos. Y tenemos el cassette completamente montado. Ahora vamos a hablar de la perfilería que vamos a usar para hacer este tipo de instalación. Normalmente, la mayoría de las veces, estamos trabajando con perfilerías de 48. Canal y montante de 48. Y normalmente, nosotros sí que le montamos doble placa a cada lado, pero mucha gente trabaja con una sola placa o placa de 15. En ese caso, estamos haciendo una distribución de una vivienda entera con canal de 48 y doble placa de 15, por ejemplo. Por ejemplo, habría que tener en cuenta que el tabique que incorpore el premarco, el casoneto este, debe de trabajarse con perfilería de 70. ¿Vale? Lo que estamos intentando conseguir finalmente es un tabique que ha acabado sea de 10 centímetros. Si ponemos perfilería de 70 y doble placa de 15, que son 3 centímetros en total, 7 y 3 serían los 10 centímetros que necesitamos cubrir. ¿Que vamos con placa de 13? Lo admite. Porque son pocos milímetros, son 3 milímetros de diferencia, 2 milímetros de diferencia, perdón. Y luego los tapajuntas absorberán ese problema, ¿vale? Si os venís por aquí, fijaros que, a ver si le voy a hacer el plano ahí, para que veáis que es justamente, justamente 7 centímetros lo que tiene el casoneto. A continuación, pasaremos la placa corrida hasta esta punta. Que estamos trabajando, que es como yo más suelo trabajar, con perfilería de 48 y doble placa a cada lado, también nos cumple. 48 milímetros más 4 placas de 13, si hacemos la suma total, dan los 10 centímetros, hacen 100. Pondríamos esto en medio y nos quedan aquí los 26 milímetros a cada lado para la doble placa de 13. Eso sería una instalación perfecta. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con placa de 13 y canal de 48 con doble placa? Pues cuando, como estamos trabajando con doble placa, la primera placa muere aquí. Digamos, venimos con el reparto y la primera placa muere aquí. Y la segunda placa ya pasa de corrido, ¿vale? Pisaría encima de la primera placa recortada y pasaría de corrido. Hoy vamos a hacerlo con canal y montante de 70, que en el caso de que estemos trabajando en una sola placa es obligatorio, ¿vale? Canal y montante de 70. Cositas a tener en cuenta de este casoneto. Primero, que esto es la terminación. De aquí no podemos salirnos, ¿vale? Todo lo que sea salirnos de aquí, luego serán problemas para el carpintero. A veces, estamos en un cuarto de baño, como este va a ser el caso, y luego va alicatado, pues ya tendrán que trabajar luego los carpinteros con regreso en los garces. Pero, a la hora de hacer la arbañilería, tanto en placa de yeso laminado como en obra tradicional con yeso, el yeso tiene que morir a estas aces. Y aquí, igual, este rebordito que tiene es el filo de terminación, tanto si va con placa de yeso laminado o como si fuera extendido de yeso. El cassette es el mismo para cuando va con ladrillo y yeso, solo que aquí le ponemos, o le viene ya puesta, una malla metálica. Una malla metálica que viene electrosordada aquí, para que cuando tú la primera mano de yeso la de, ahí se cuaje y después ya puedas trabajar. Incluso muchas veces le damos un C2, un C2 flexible, lo dejamos que cuaje un poquito y después ya el yeso se da encima. Pero hoy, como vemos con placa, no tenemos ese problema. Detalle importantísimo, para mí el más importante de la instalación de hoy. Esta marca que tenemos aquí. 100 centímetros. ¿Se ve ahí? Esto nos está indicando que al suelo terminado tiene que haber un metro. O lo que es lo mismo, apoyado en un suelo terminado, estaríamos correctos, ¿vale? Fijaros como coincide. ¿Y por qué es tan importante? Hoy no tenemos el problema. Hoy tenemos un suelo terminado, lo vamos a apoyar encima, simplemente voy a poner un poco de banda estanca por debajo, pero lo vamos a poner encima del suelo y no tendremos ningún tipo de problema. Pero si estamos haciéndolo en una obra sin suelo terminado, tanto sea en yeso laminado como sea en obra, si no está el suelo terminado, será importantísimo saber cuál es el nivel definitivo y calzar la pieza, la puerta, el casoneto, todo lo que sea necesario para que el nivel sea perfecto con la suelería terminada. Con un premarco de madera normal para hoja abatible, si ese nivel falla un poquito, siempre tenemos arreglo. Si arriba queda un poquito de hueco, el tapa junta lo tapará. Si lo que es que me he quedado chico, también sería un poco fastidio, pero podemos comerle el trocito de palo de arriba del premarco. Pero en este caso no tiene arreglo. Si nos quedamos altos, cuando el carpintero cuergue la puerta, debajo de la puerta habrá un espacio. Y no se puede descorgar la puerta, puesto que la chapa que tiene aquí no nos dejaría entrar la puerta. Si nos quedamos bajos, habría que cortarle a la puerta, no hay manera de subir la puerta, habría que cortarle a la hoja. Y eso tampoco queda bien, y más si la hoja va enmarcada o algo. O sea, para mí, dentro de toda la instalación que vamos a hacer hoy, sacar el nivel perfectamente es lo más importante. Insisto que hoy no tenemos problemas porque tenemos ya el suelo y vamos a trabajar sobre un suelo ya que es el definitivo. A la hora de colocarlo, vamos a hacer un tabique autoportante, pues normal y corriente. Hoy tenemos un paño muy chiquitillo, pero lo hacemos y recordamos todas las pasos a seguir para hacer este tipo de trasgosados. Como siempre que hacemos un trabajo, lo importante es el replanteo. Yo lo tengo ya medio replanteado, ¿vale? Pero vamos a hacerlo en directo para que veáis cómo he pensado yo en hacer este trasgosado, este tipo de trabajo. Este escalón, como el tabique va a venir más o menos por aquí, yo ya no podría bajar aquí, me encontré el tabique, esto sería muy estrecho. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer aquí una meseta cuadrada y voy a bajar hacia aquí, ¿vale? Yo el calor voy a tener aquí, meseta cuadrada y ya subo. Entonces, tengo un poquito de margen, ¿vale? Tengo aquí una serie de instalaciones que me van a limitar un poco y de esta instalación hacia aquí. No tengo ganas de mover las instalaciones y me da suficiente. Todo esto, si no tuviéramos la opción de un casoneto puerta corredera, tendríamos que agrandar la habitación para yo poder abrir mi puerta y no chocar con el lavabo que va aquí enfrente. Entonces, vamos a empezar tirando la línea de la caja aquella. La tengo aquí prediseñada ya con mi nivel láser. Y la tengo justamente ahí. Esta es la cara de fuera de la perfilería. Ahora, aquí con este perfil mismo, me voy a sacar la línea donde quiero que me venga mi escalón que va a venir por aquí. Por aquí va a venir la tabica del escalón. ¿Qué quiere decir eso? Que la puerta corredera, ahí encima, no quiero que me abra, me va a abrir aquí. Y como le quiero dar un poquito de margen... Vamos a ver... Aquí... 2, 10... Y en este hueco voy a centrar la puerta. Aquí me voy a dejar siquiera 10 centímetros para que luego me entren los tapas juntas. Y de aquí hacia allí voy a instalar el caser. Qué mejor que tenerlo presente y poder medirlo el total que tenemos. 1,49 tirando para 50. 1,50 es buena medida para tener los márgenes. Y 1,50. Y ahora aquí, pues... Tengo aquí mi tabique que va a venir aquí. Va a venir allí. 2,20. Y de allí que no pille yeso, que vaya al hormigón. Así que con eso replanteado, empezamos con los canales. Con las canales, ¿vale? Hemos adelantado un poquito la faena. Hemos hecho esta parte de nuestro tabique. Si no sabéis cómo se hace este tipo de tabiques, insisto que hay un curso en el que explicamos todo este tipo de sistemas. Pero como hoy el vídeo trata de la puerta, hemos adelantado la faena, ¿vale? Ahora sí, ahora tenemos un paño recto en el que vamos a colocar nuestra puerta. Y ya hemos visto como antes hacíamos las marcas, ¿vale? Hemos marcado la totalidad del hueco. Desde donde queremos que empiece la zona del garce de ateste de la puerta hasta donde termina el casoneto completo, ¿vale? Y ahora, todo lo que no es puerta, vamos a empezar a montar perfilería. Primera pieza... 46,5. En lugar de cortarlo, le vamos a dar un quiebro hacia arriba. Este me parece excesivo, que luego, como tenga el corte no sea perfecto, nos manda demasiadas fuerzas a la hora de meterle el montante. Así que lo cortamos sobre entre 10 y 15 centímetros. Banda estanca para la parte inferior. Esta banda estanca, hoy no tenemos de 70, pero bueno, teniendo esta aquí al centro, mejor que nada, pero debería ser de 70, ¿vale? Y este va a ir colocado aquí. Nosotros estamos trabajando con el nivel láser. De no tenerlo, pues se puede trazar todo con trazos de tiralíneas y queda estupendo. Y ahora, por aquí, tenemos dos y medio y también le vamos a dar la oreja. Este se me queda corto ya. Su trocito de banda... También la podríamos poner doble. Aquí. Vamos a taladrarla. A continuación, tenemos que poner la canal superior, ¿vale? Completamente a plomo con las que tenemos en el suelo. Como tenemos el nivel láser, no lo marca perfectamente. Pero para comodidad, siempre suelo poner el montante que va a parar y así me sirve de apoyo para poder instalarlo. Voy a poner este, por lo menos, ¿vale? Continuamos cerrando el marco de nuestro tabique. Ahora mismo estamos trabajando como un tabique normal. Estamos haciendo... Nosotros siempre que hacemos un tabique normal, pues empezamos haciendo la canal del suelo, trazamos los plomos en las paradas y en las que se pueda colocar montantes y trazamos el techo. Y eso lo llamamos hacer el marco. El marco de nuestro tabique, ¿vale? Ahí, ahí, ahí y ahí. Este ya, como también tenemos ahí el plomo sacado. Vamos a buscar el perfil de atrás. Y eso se queda ahí, todo compacto, la esquina súper resistente. Haciendo todo este tipo de sistemas, tal y como lo estamos haciendo, es como empiezan a coger fuerza los sistemas de iso laminado. Que muchas veces, el no hacer todas estas trabas bien hechas es lo que hace que el tabique pierda bastante fuerza. Y luego, pues la gente piense que los sistemas de pladurno son sistemas resistentes. Nosotros en muchos vídeos ya hemos comprobado como los sistemas de iso laminado son súper resistentes, polivalentes. Puedes colgar en ellos cualquier tipo de objeto usando las técnicas correctas. Va, y ahora vamos a taladrar al techo. ¿Cómo trabajamos? Vamos al puente. Pues vamos a hacerle dos orejas de 15, por ejemplo. Y lo mido porque quiero que quede bien cuadradito. Va, esto va así. Ahora, de aquí medimos los 1,50. Desde aquí, así no hay fallos. 1,50 y medio, hemos dicho. Yo le voy a dar 1,50 justo, ¿vale? Porque ya vimos que el casoneto tenía 1,49 y medio. Y a continuación aquí, pues aquí yo lo hago siempre a ojo. Otros 15 aproximadamente. Y por aquí es por donde vamos a cortar. Tenemos nuestro puente fabricado. ¿Cómo se instala este puente? Pues muy fácil. Metemos primero de un lado, del otro. Y lo dejamos previamente un poquito más elevado de lo que va a ir la puerta. Porque ahora lo atestaremos perfectamente a la puerta. Me vengo a por el casoneto. Y me lo llevo. Y ahora sí, vamos a dar el hueco. Perfecto. Vale, pues os cuento. Aquí, ¿cómo nos vamos? Lo atornillamos enrasado. Perfectamente enrasado. ¿Vale? Ahí. Lo atornillamos. Ahí que quede enrasado. Y es lo primero que vamos a hacer. Y así ya no se nos va a mover, ¿vale? Y ahora después ya lo enderezamos o lo orientamos. Pues en este caso, para atornillarlo ahí, voy a usar estos tornillos. ¿Por qué estos tornillos y no los de 25? Primero, ¿por qué este metal? ¿Por qué este tornillo y no los de 25? Primero, porque este metal que tenemos aquí detrás es bastante grueso. Y a los de 25 a veces entra y a veces le cuesta. Y segundo, por la dimensión. No podemos meter aquí un tornillo muy largo, sino cuando la puerta entre se lo encontraría, ¿vale? Entonces, con este tornillo pequeñito, tenemos esas dos ventajas. Y voy a meter primero por aquí, que me pilla bien a la vista. Ahí lo tengo. Eso coge muy bien. Mente centrado. Y vamos a pillar aquí, para no pillar la oreja. Acabamos de tener un pequeño error, subsanable. Y es que le hemos metido este tornillo bien metido, pero no hemos adelantado. Porque hay que bajar el puente. Así que lo quito. La arriba es suficiente. Y este lo desecho ya, porque las puntas se suelen estropear. No está mal, pero bueno. Lo desecho. Me voy por aquí, que me veáis por aquí. He tirado todos los tornillos al suelo. Todos por culo. El puente tiene que bajar hasta apoyar en el casero, ¿vale? Y eso ya nos va a hacer alinear este de aquí perfectamente. ¿Entendéis? Eso ahora aquí. Vamos a poner unos poquitos montantes, como vamos a poner ahora. Y ahora sí, le meto el tornillo aquí. Que lo coja todo. Vamos a ver si sale bien. Ya nos voy a atravesar el montante, el puente y voy a llegar a la puerta. Ahí está. Ahí está, mucho mejor. Venga, pues nos venimos a este lado. El enlace aquí ya va a dejar de hacer su función. Porque, mira, aquí si uno viene bien, estamos viendo que viene al sitio donde tiene que venir. Este es el grueso de la placa. Ahí. Y aquí, esto va centrado en el perfil. Con la idea de que lleve un trozo de placa a cada lado. Tendría que sobrar uno y medio. ¿Queremos poner un trocito de placa? Pues se coge un trozo de placa. Y ya sabemos dónde nos tiene que venir, ¿vale? Aquí el tornillo de 25 ya no me llega. Voy a meter tornillo de 35. Igual, hemos cogido el puente y el montante. Incluso podemos apretar un poquito más. Ahora ya simplemente lo cosemos de arriba abajo con bastantes tornillos. El primer marco lo tenemos completamente alineado. Y ahora vamos a hacer una práctica que a mí me gusta hacerla. Y a mí a esa gente no le gusta. Pero yo le voy a hacer. Es que vamos a meter un tornillo aquí. No, ha pillado fuera, ¿no? Ha pillado fuera. Vamos a meter un tornillo aquí. Y otro aquí a este lado. ¿Se ve la cabeza del tornillo? ¿Hasado más? Sí. Importante de este tornillo que metemos aquí. No ir a buscar la zona de... Importante de este tornillo que estoy metiendo aquí. Es nunca ir a buscar la zona donde van a correr los rodamientos. Yo tengo esta aletita aquí que la conozco ya y sé que ahí no tengo problema, ¿vale? Pero solo le meto otro a este lado. Y esto es, vamos, lo que le da una fuerza increíble. Vale, eso ahí, como digo, le da mucha fuerza. Insisto mucho en la alineación. Arriba es imposible que se nos mueva. Arriba es imposible de que perdamos la alineación puesto que tenemos ya esta canal que por larga que sea no nos va a pandear. Abajo podríamos tener algún tipo de problema. Yo ya lo he alineado previamente, pero ¿qué podríamos hacer? O bien coger una reglita y darnos aquí, nos damos aquí el grueso de placa. Vamos a ponerlo así. Grueso de placa. Recordad que hemos dicho que esto es terminado y esto es terminado. Pues si yo pongo aquí, pongo en el grueso de placa, esto tiene que estar donde está. ¿Vale? No llega hasta abajo, pero lo tenemos ahí alineado. Podríamos darle un poquito así, pero está bien. Eso es muy importante, ¿vale? Si esto no está alineado y lo fijamos, al final la puerta no entra por el centro y luego no tenemos todo este espacio para que corra la puerta. Puesto que los garces, hay un kit de piezas que luego estrecha esto y va por unos cepillitos. ¿Vale? Entonces tiene que estar muy bien alineado. El trabajo que hacemos hoy es muy importante. Las líneas, los plomos y que todo vaya correctamente. Sabiendo que ya lo tenemos ahí, porque otra práctica que yo podría hacer es sacarme aquí, sacarme aquí el 1,3 de la placa. Salirme con el nivel LAS aquí, los 13 milímetros de la placa, que sería justamente aquí y replanteo de nuevo la situación. Fijaros cómo me está marcando aquí. Cómo me está marcando ahí en el sitio que quiero, me quito del medio. Cómo aquí también hace su pequeño reflejo. ¿Vale? Eso está correcto. Y una vez llegado a este punto, ¿qué nos faltaría para dar por concluida la instalación? Bueno, pues si es posible, vamos a abrir estas pestañitas que tenemos aquí. Estas vienen, mira, estas vienen para cortarlas. No había visto sin antes. Cojo yo. Al otro lado tiene otra y no siempre es necesario ponerlo, porque con eso ya lo de abajo a una chapa corría que va plegada, la hemos puesto y eso ya de ahí es imposible que se mueva. Llegado a este punto, estos perfiles se pueden quitar. Esto incluso se le puede arrancar así. ¿Qué nos faltaría? Poner unos poquitos montantes allí arriba. Y aquí el de 90. Pues hemos pasado a la fase de aplacado y fijaros qué pieza me he cortado aquí. Como sabéis, si no sabéis, os recuerdo que nunca pueden ir cortes en la línea de los marcos, ni en la horizontal ni en la vertical, siempre que está el sistema de bandera. En este caso hemos hecho una U completa de una placa. Y vamos a empezar a atornillarla. Hace falta que viniera de arriba, de aquí y un poquito para acá. A ver si pudiera, un poquito. Llegado a este punto, hay que atornillar la placa al propio que hacer. ¿Recordáis la bolsita de tornillos? Pues estos tornillos son justamente para esto. A ver si quiere salir todo. O estos tienen que verse ahí para todas las vidas. No, no me saques. ¿Por qué es tan corto? Porque, de ser más largo, entraría dentro de la parte donde va a deslizar la puerta, una puerta de madera. Y la puerta de madera, aunque parezca, como he dicho antes, que tiene bastante hueco, cuando quitamos esto es bastante más estrecho. Si va moviéndose un poquito, porque aún no se le haya puesto el perno de abajo, o si el tornillo es demasiado largo, va a arañar la puerta completamente. Entonces, para eso es este tornillo. Vamos a atornillar en estas bandas y en todas sus bandas estas que vienen destinadas para eso, metemos sus tornillos. Y tenemos, por casualidad, una placa que nos lo cubra entero y no vemos por dónde van. Pues podemos hacernos aquí unas marcas de dónde están y luego poner el láser o con el nivel de mano se traza, ¿vale? Pero es importante que vaya todo bien atornillado. Y aquí, pues lo mismo, a este lado. Ahora vamos a meter este tornillo aquí, el cortito. En todas. ¿Hasta dónde tengo que meter el tornillo corto? Como no me lo he medido previamente, lo tengo por aquí al descubierto. Estoy midiendo al centro del primer perfil, 75 desde el filo. 75 desde el filo. 75 desde el filo. A ver si sale la toma medio bien. Ahí me estoy trazando una línea de donde ya puedo meter tornillo normal. Y ahí vamos a meter ya el tornillo normal, ¿vale? Porque ahí ya tenemos un perfil. Y aquí, siguiendo esta línea, pues por aquí le ponemos. Recordad guardarlo bien para que no se pierda, ¿vale? Que lo necesitará el carpintero cuando venga a instalar. Como he dicho antes, esta tapadera se quita, pero no la quitamos hasta que el carpintero venga a instalar. Porque nos está dando una rigidez aquí. Como habéis visto, este tipo de ubicación de puerta tiene unas ventajas. Pero también tiene unos inconvenientes, ¿vale? Y el principal inconveniente de ella es que en toda la zona donde está la zona que va a ubicar la puerta cuando esté abierta, sería esta. No podemos hacer instalaciones. No podemos poner una llave de la luz. No podemos poner una grifería. No podemos poner unas perchas ni siquiera, ¿vale? No es la primera vez que con la puerta cerrada alguien ha taladrado y se ha cargado la puerta. Incluso ha puesto los tornillos y se ha dado cuenta cuando hay que abrir la puerta. Y una puerta terminada, pues vale un dinero. En este caso, yo voy a abrir aquí y voy a poner aquí la llave de la luz. Pero hay ocasiones en que nos encontramos que es muy complicado ubicar una llave de la luz o un enchufe, ¿vale? O que hay un cabecero de la cama al lado contrario y no se puede instalar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, por lo demás, también para mí es un poco más incómoda a la hora de practicar la puerta. A la hora de hacer una apertura. Es mucho más lento hacer una apertura hacia aquí que hacer una apertura abatiente. Pero bueno, es para casos como este. De cara a estanquedad, también estanquedad tanto de ruido como de olores, por ejemplo, que es todo un baño. Estas puertas siempre tienen más zonas para pasar los olores y el ruido. De hecho, para los dormitorios suelen ser más ruidosas. Y también son un poco más ruidosas a la hora de abrirlas. Porque por poco que deslice sobre su guía, la fricción de los rodamientos sobre la guía hace un ruido que se genera como de impacto. Porque lo transmite a las puertas y vibra un poquito en los suelos y todo. Esos son los inconvenientes. Pero bueno, es una puerta que vamos a enseñar cómo se pone. Y tiene la ventaja de eso, de que ocupa poco espacio.